Consultamos a técnicos sobre sus preferencias en cultivos de la paleta de productos de ADP. Yo elijo guayabo porque es un trigo de ciclo intermedio, ideal para siembras desde el 10 de mayo hasta los primeros días de junio. Un trigo de muy alto potencial, es un trigo que lo posicionamos para zonas de alta productividad y tiene la gran característica de buen comportamiento sanitario, sobre todo resistente a roya estriada, que es la enfermedad que viene complicando en los últimos años. Debido justamente a su alta productividad, requiere altos niveles de fertilización nitrogenada para lograr la proteína deseable.